Hola, hola, soy la Sole, madre, esposa y tu coach motivacional de la Buena Costumbre y la Pacha. Hoy, en el manual de la Buena Costumbre, ¿cómo quejarse siendo buena clase? La gente reza como una, se queja. El perraje protesta. La gente como una, exige respeto. Los picantes, dignidad. Haga saber al otro que tiene la razón. Usted tiene sartén por el mango. Por supuesto, en sentido figurado. No andar pidiendo hueás como las rotas. Usted no pide libros de reclamos como los picantes. Agrándese como una leona y pide directamente hablar con el supervisor. ¿Sabes tú que se cree en jefe y se dan en micro? Con la chapa de supervisor, zapato de seguridad y parado como los callos. Tremendo. ¿Qué es que se asegure que usted conoce al dueño y a la familia del dueño? Y puede agarrar su celular y empezar a grabarlo. Jamás lo insulte a no ser que sea en inglés. Porque con el inglés los rotos se marean y se confunden. Fuck you, fuck you, you piece of asshole. Verá usted como el picante sea su petición y le devuelve la plata. Aunque usted ya ha llegado el producto roto y usado. Ordénele a su empleada, a su marido o a su hijo que vayan a quejarse por usted. Si uno de sus soldados vuelve a la casa derrotado, entonces usted lo vuelve a por osmosis. Que vaya de nuevo y que se queje hasta que logre su cometido. Que a esta altura ya se lo olvidó. Y si todo falla, entonces amenace con ahogado, carabineros y prensa. Cosa a la que los rotos no tienen acceso. Y como quejarse también cansa, como cualquier deporte. Vaya a relajarse este 16 y 80 de abril a Palermo Teatroal. ¡Aventúrese! ¡Nos vemos! ¡Adiós!